El Atlético de Madrid no pudo consumar la remontada y cayó eliminado en los cuartos de final de la Champions, League ante el Manchester City, luego de perder 1-0 la ida en Inglaterra e igualar a cero goles en la vuelta disputada en España. Quien no vio acción en esta eliminatoria fue el mexicano Héctor Herrera, quien ya se había consolidado como titular con el equipo de Diego Pablo Simeone, pero que tras la fecha FIFA de selecciones, sufrió una lesión que lo dejó fuera por lo menos dos semanas. Debido a este problema médico, HH tuvo que mostrar el apoyo a su equipo desde las gradas del estadio y no dentro del campo, pero en esta ocasión lo hizo acompañado de su hijo, pues subió una fotografía a sus redes sociales en donde se observó a los dos juntos mientras veían el intento de remontada del Atlético. Apoyando Vamos Atleti, escribió el mediocampista de 31 años durante el encuentro, quien se despedirá el fútbol europeo al finalizar la temporada, por lo que no pudo disputar su último partido de Champions League como más hubiera querido. Lamentablemente para su pequeño y para el propio Héctor, se quedaron con las ganas de ver a su equipo avanzar a unas semifinales, donde se hubieran medido con el Real Madrid y que le hubiera permitido jugar una vez más en el torneo de clubes más importante del mundo. Esta compañía se pudo haber intuido un día antes, pues el seleccionado nacional había compartido otras fotografías en las que presumía la visita de su hijo, quien ingresó a las instalaciones del estadio e incluso al vestidor. Visitas que te llenan de fuerza para estar al 100 lo antes posible, escribió Héctor en su cuenta de Instagram 24 horas antes del compromiso de Champions League, donde no alcanzó a estar listo para entrar en la convocatoria. Luego de la fecha FIFA del mes de marzo, Héctor Herrera regresó a España sin problemas físicos, sin embargo, en los primeros entrenamientos bajo las órdenes del Cholo Simeone, el mexicano presentó molestias musculares en el muslo, por lo que no pudo jugar el siguiente fin de semana ante el Alavés y su participación en la ida de la eliminatoria peligrava. Lamentablemente para el conjunto rojiblanco y para el propio Herrera, la evolución de la lesión no fue favorable tras una semana lesionado, las molestias no cesaron y se perdió el siguiente fin de semana contra el Mallorca, por lo que necesitaba un milagro para jugar la vuelta de los cuartos de final de Champions. A pesar de que el Atlético de Madrid esperó la última valoración médica un día antes, el mexicano no fue incluido en la convocatoria y perdió la oportunidad de jugar por última vez un partido de UEFA Champions League. Previo a su lesión tras la fecha FIFA, Héctor Herrera acumulaba una racha sobresaliente de titularidades y victorias, pues a pesar de haber sido suplente durante la primera mitad de la temporada, entre febrero y marzo acumuló siete juegos consecutivos como titular, con los dos compromisos de Champions League ante el Manchester United incluidos. En ese mismo lapso, el mediocampista originario de Baja California sumó seis victorias y un empate, por lo que se vía consolidado como pieza clave y amuleto del Cholo. Desde su lesión, el Atlético ha disputado cuatro juegos, con solo una victoria, dos derrotas y un empate, con la eliminación de la Champions incluida, por lo que volvió a padecer sin el mexicano sobre la cancha.